En toda la Quintana ya no hay quien baile En toda la Quintana ya no hay quien baile Ya no hay quien baile Sí, ya no hay quien baile Ya no hay quien baile Que ha muerto la zagala mejor del valle Mejor del valle Mejor del valle Mejor del valle Que yo no puedo vivir Que yo no puedo vivir Porque me mata una pena Por eso me quiero ir Por eso me quiero ir A donde duela mi amor En toda la Quintana ya no hay quien baile En toda la Quintana ya no hay quien baile En toda la Quintana ya no hay quien baile